En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La Universidad Michoacana impartirá un posgrado especializado para notarios públicos y egresados de la licenciatura en Derecho. El rector Salvador Jara y el presidente del Colegio de Notarios de Michoacán, Alfredo Osegueda, firmaron el convenio respectivo. El presidente del Colegio de Notarios de Michoacán dijo que en el estado no existe un posgrado en materia notarial. Lo que resulta insuficiente para egresar a especialistas en esa área. Los estudios que actualmente se llevan en las escuelas de Derecho, en las universidades, bueno, pues se reducen fundamentalmente en cuanto a la materia notarial a unas horas de carácter optativo en algún semestre, lo cual resulta definitivamente insuficiente para la actividad notarial que tenemos que desempeñar los que nos encargamos de esta función. Salvador Jara, rector de la Universidad Michoacana, dimensionó la importancia de los estudios de posgrado para enfrentar la competencia académica. La competitividad por el empleo se ha incrementado y entonces nuestros egresados en licenciaturas, no solamente en Derecho, sino en Ingeniería y en todas las demás áreas, empiezan a tener dificultades para encontrar empleo porque en otras personas están usando ya especialidades en las clínicas y doctorados. Al menos 50 profesionales del Derecho se beneficiarán con este posgrado, pues los interesados tenían que salir a otros estados a especializarse como notarios públicos. Para Cuasear TV, Dulce Arriaga.